Una valoración muy positiva de lo que ha sido esta conferencia de presidentes, en donde además el presidente ha hablado, bueno, pues incluso de generar nuevos espacios de diálogos y por lo tanto, bueno, pues trabajar también en esa línea. Navarra siempre va a estar en todos aquellos espacios en los que se propongan iniciativas, se proponga diálogo y llegar a acuerdos por el bien común de la ciudadanía y más en estos momentos de pandemia. Pero en todo caso sí que nos tranquiliza saber que ya se han comprado a nivel europeo las vacunas tanto para el año 2022 como para el año 2023. Y como digo, tendrá que ser una posición técnica, científica, avalada por la EMA para que posteriormente las comunidades tomemos la decisión. Y el tema de vacunación a menores por debajo de 12 años. Entrando en lo que tiene que ver con los fondos europeos, se nos ha dicho que la gestión de esos fondos europeos por parte de las comunidades autónomas va a ser del 55,5%. Por lo tanto, también lo recibimos como algo positivo en esa cogobernanza y en esa gestión de la salida de la crisis y de esas transformaciones que tenemos que hacer como país. Y nosotros hemos propuesto, además, que en ese PERTE, que sí que se ha anunciado, sobre hidrógeno o almacenamiento, esté incluido en ese PERTE todo lo que tiene que ver con las energías eólicas. ¿Por qué? Bueno, Navarra es puntera en todo lo que tiene que ver con esa apuesta por las energías renovables y, por lo tanto, entendemos que tiene que estar recogido en ese PERTE. Nosotros mantenemos que la igualdad de oportunidades tiene que llegar a todos los rincones de nuestra comunidad y que eso también es un objetivo para atajar a despoblación, pero tenemos ese problema en los centros de atención primaria en el ámbito de lo rural.